¡Aupa Roberto! ¡Esta va para nuestras madres! ¡Claro que sí, Josu! ¡De las madres al cielo! Y más hermosa que nadie salada Más pura que una azucena morena Y más hermosa que nadie salada Me quiere más que a su vida serrana Esa mujer morena Es mi madre salada Me quiere más que a su vida serrana Esa mujer morena Es mi madre salada Me quiere más que a su vida serrana